Leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Leña fresquita para yo vender Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Búscale la cumba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la cumba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la cumba al palón Marucha leña para el carbón Búscale la cumba al palón Marucha leña para el carbón Música Que es mi inspiración Me acompaña el eco Que es mi inspiración Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Búscale la cumba al palón Búscale la cumba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la cumba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búskale la cumba al palón Rin, bún, bán, 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 leña para el carbón Música BКАRIBURN Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Música